Hoy es martes 23 de agosto y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. La Secretaría de Salud Municipal de Valledupar realiza estudio y seguimiento a un posible caso de meningitis registrado al interior de una institución educativa de la capital del Cesar. Un caso que está en estudio, actualmente la Secretaría de Salud le hace seguimiento al probable caso porque no está realmente confirmado hasta el momento. Nuestra responsabilidad es hacerle seguimiento y hemos hecho un cerco epidemiológico de los casos para evitar, si se da como positivo, que haya una mayor discusión de esta patología en la población que tuvo una relación estrella con la persona que falleció por la patología. En el momento que llegaba a la finca de su propiedad, ubicada en zona rural de Aguachica, fue secuestrado el ganadero Pablo Sánchez. La investigación que está haciendo la Policía Nacional, el GAULA de Policía y GAULA del Ejército, se está activando en dos aristas. La primera de hurto y la segunda en cuanto al secuestro exprés. Vamos a ver si proponemos una recompensa de acuerdo a la investigación, cómo avance en la tarde de hoy que volvemos a reunirnos. El hijo de la víctima le pide a sus captores que pronto lo dejen en libertad. Por favor, esto, liberen a mi papá, no le hagan ningún tipo de daño. En el resguardo La Laguna, en la Paz Cesar, se registró el homicidio de un indígena de la etnia Yupa. Por el crimen, hay un capturado. La víctima respondía al nombre de Jorge Luis Araujo López, de 20 años. Es de resaltar que el hecho se presentó tras un altercado entre dos familias donde se enfrentaron con elementos conocidos como macana. Consiste en agredirse mutuamente con la hoja metálica de una flecha. El agresor fue sometido a las leyes indígenas. En medio de un supuesto hurto registrado en el barrio Vallemesa de Valludupar, un hombre fue lesionado con arma traumática. Se trata de Rigoberto Duque González, de 54 años, quien presentó una herida por arma traumática en la rodilla izquierda, quien indicó que dos particulares en motocicleta lo abordaron para cometerle un hurto y al forcejear con los victimarios, estos accionan un arma causándole la lesión. En accidente de tránsito registrado en San Alberto Cesar, falleció un hombre. En el siniestro vial falleció en John Mauricio Santos Benítez, de 52 años, quien cubría la ruta Cartagena-Barranca Bermeja, transportando tuberías de ecopetrol. La Procuraduría General de la Nación absuelve a exmiembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar con ocasión a los hechos relacionados con la exclusión del gobernador del Cesar del Consejo Superior Universitario. En el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar, fue capturado en flagrancia Luis Miguel Cervantes Núñez cuando conducía una motocicleta que minutos antes había hurtado. Según se conoció por parte de las autoridades, este sujeto, conocido con el alias de Miguelito, al parecer estaría implicado en diferentes hurtos cometidos en el municipio de Fonseca, La Guajira. Es de anotar que el vehículo recuperado cuenta con el sistema GPS Alarma CYJ. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció Javier Andrés Maza, de 21 años, quien había sido herido con arma de fuego a manos de un cobradiario, en hechos registrados en la invasión Tierra Prometida. La víctima llevaba siete días luchando por su vida tras recibir un impacto con arma de fuego en la cabeza. El hecho ocurrió el pasado 15 de agosto. Mañana miércoles a partir de las 9 de la mañana en el auditorio de Aducesar se conformará el Frente Amplio por la defensa de los usuarios de los servicios públicos. Estamos invitando también a ediles, a miembros de las juntas de acciones comunales. Con el fin de incentivar el hábito de la lectura en niños, jóvenes y adultos, el grupo editorial Educar donó 600 libros a la caja de compensación familiar del Cesar Confasesar. Nuevamente el acordeonero Juan David El Pollito Herrera, preso en la cárcel de Cómbita en Boyacá, apareció en redes sociales, hablando sobre el cambio que ha tenido tras las rejas. Ya no estoy en la vida que llevé de la música secular, la música mundana. Ahorita para la honra y gloria de Dios estoy para servirle a él ya en la música cristiana al lado de Mar Azul, que va a ser mi cantante, que Dios me la colocó en mi vida para alabar y glorificar el nombre de Jesús.